Hola, soy Rosani Camilo, soy competidora de bikini fitness de FBB, soy campeona de España de la categoría talla alta. Entonces hoy voy a enseñar mi entrenamiento de glúteo junto a mi entrenador Lima. Venid conmigo por favor. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.